La célula es la base de todo nuestro cuerpo. Los tejidos o tissues son conjuntos de células que realizan la misma función, es decir, células que se agrupan para hacer lo mismo. Los órganos o organs son conjuntos de tejidos que se agrupan para realizar la misma función. Y por último, el sistema o system es un conjunto de órganos que realizan juntos una misma función, como los órganos que componen el sistema respiratorio.